Hola a todos y a todas, durante varios programas vamos a estar hablando sobre el tema de habilidades para la vida. La Organización Mundial de la Salud en 1999 define las habilidades para la vida o competencias psicosociales como la habilidad de una persona para enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria. Es la adquisición y aplicación de herramientas específicas que permiten que seamos responsables de nuestras propias acciones, cuidando de nosotros mismos y relacionándonos con los demás de manera asertiva. Muchas personas lamentablemente no cuentan con las destrezas necesarias para enfrentar los enormes desafíos y presiones del mundo actual, lo que resulta en problemas emocionales, laborales, familiares, en consumo de alcohol, de drogas y otras sustancias y en situaciones dañinas. Las habilidades para la vida abarcan el área social que tiene que ver con las conductas de interacción personal, especialmente con habilidades de comunicación permitiendo expresar y comprender sentimientos de solidaridad y cooperación. El área emocional que incluye la autorregulación emocional y el área cognitiva que incluye el procesamiento de la información para desarrollar nuevas estrategias que permitan afrontar situaciones exitosamente. Todas estas habilidades están orientadas al bienestar humano y social. Se aplican en las acciones personales, en la interacción con los demás y en aquellas acciones en las que creamos que es necesario transformar el entorno con el fin de que sea favorable para la salud y el bienestar. La mala gestión de estas habilidades podría provocar que las personas presenten dificultades a la hora de gestionar los acontecimientos vitales que se presentan en su día a día, apareciendo como consecuencia un importante factor de riesgo para la persona. En síntesis, las habilidades para la vida facilitan la relación que una persona puede tener consigo misma, con los demás y con todo el entorno.